hola qué tal aquí estamos en su programa la ley ante todo luego de la marcha de la grandiosa marcha de la exitosa marcha de la maravillosa marcha luego de la como usted quiera llamarla la marcha encabezada por el doctor es presidente de la república leonel fernández reina luego de la marcha lo único que queda ahora es que el presidente el presidente leonel fernández también venga ahora a marchar que venga a la ciudad constitución que venga a san cristóbal a ver las necesidades que tenemos que el gobierno del pld y leonel que es el presidente del pld que venga también hace una marcha aquí en san cristóbal para que vea la miseria en los barrios de san cristóbal ojalá que él también los seguidores de leonel fernández vengan a san cristóbal a reclamar que el gobierno termine la construcción del parque del liceo musical pablo claudio qué interesante sería que el presidente el presidente leonel fernández también venga a hacer una marcha aquí en san cristóbal para que podamos nosotros defender el río nigua el río yubazo con la extracción indiscriminada de materiales para la construcción qué interesante sería que también leonel venga a hacer una marcha para que reclamemos para que reclamemos que se respete la constitución pero aquí y que se invierta que el presupuesto de la nación sea equitativo que no solamente la mayor inversión se haga solamente en santo domingo porque no viene también aquí a reclamar y exigir que se termine de la reparación del trébol que todavía para entrar a san cristóbal no lo podemos hacer porque no se ha terminado la construcción del muro de contención porque los seguidores de leonel fernández no vienen también a reclamar y a exigir que san cristóbal merece una mayor inversión en términos de una la construcción de la gran una gran ciudad sanitaria quienes que nosotros no merecemos un gran hospital con todo todo lo necesario para atender a nuestros ciudadanos ahora luego de esa marcha exitosa que hagan otra que convoquen otra para exigir también de otro tema que se habla mucho de tantas bancas ilegales que tenemos en los barrios en todos los sectores de nuestra ciudad de san cristóbal porque el presidente no viene hace una marcha junto con sus seguidores a exigir que a que se organice el tránsito ese caos del tránsito que tenemos en nuestra ciudad de san cristóbal que venga también hace una marcha para reclamar y exigir que los dominicanos tenemos derecho a una mayor calidad de vida yo creo que sería interesante que nuestros políticos también se interesen por pensar en la colectividad por pensar en el bien común que piense y no solamente en querer llegar al poder para enriquecerse y para el poder y sabrá dios para cuantas cosas porque no no lo hacen ahora y piensan de lo necesario que que de las cosas prioritarias que tenemos en nuestra provincia de san cristóbal porque no venir a hacer una marcha y reclamar de que se en la fábrica del vidrio donde estaba ese edificio está ahí abandonado desde cuando no está abandonado ese edificio ahí que se puede reparar se puede reconstruir y convertirse en un gran centro del infote o porque no viene mejor hacer una marcha reclamar donde está la marina convertirla también en un en un gran centro de infote porque la gente de leonel y no vienen a marchar para reclamar la construcción de un parqueo municipal que eso es lo que necesitamos en nuestra ciudad de san cristóbal porque no vienen a reclamar también que se construya la arena de san cristóbal nosotros merecemos tener un polideportivo más amplio más grande con aire acondicionado con mejores condiciones porque no vienen también a reclamar y hacen una marcha también para que se respete la constitución cuando habla de un estado de derecho que nosotros también nos merecemos de que el presupuesto de la nación debe ser equitativo que debe ser proporcional en cada provincia porque no vienen a reclamar porque no vienen ahora a marchar también pero por el bien común por la colectividad por el bienestar de todo eso lo que yo me me llama poderesamente la atención y quiero también que la gente que los políticos no solamente piensen en sus intereses personales individuales sino que todos pensemos en la colectividad seguimos aquí en la ley ante todo recuerde nuestras redes sociales compartir este vídeo darle me gusta y seguimos con la mejor actitud positivo y con dios gracias